Música Buenas noches, buenas noches a Kato Media Sports Hoy mitad de semana Y arrancamos con mucha información deportiva Porque ha pasado de todo en el fútbol ecuatoriano Pero no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes Que aparecen justamente en la parte de aquí abajo Y arrancamos porque como lo mencionaba Hay mucha información MLE con problemas, no tiene un día de paz El bombillo Barcelona que recupera a Lucas Sosa Podría recuperar a Lucas Sosa para este fin de semana Mucha información tricolor Y vamos a hacer una dinámica que tenemos preparados Junto al equipo de Kato Media Sports Pero déjenme presentar antes a cada uno de mis compañeros Que me acompañen el día de hoy Paul Ayala ha regresado luego de varios días de ausencia Bienvenido ¿Cómo están compañeros? Buenas noches Un abrazo a toda la gente que nos ve Desde cualquier lugar en los que nos puede sintonizar Sea radio o YouTube Quiero dar una información Bueno, no más que una información Una introducción corta Ya que el día de hoy quiero que nos vamos a extender mucho Hablando del tema de Club Sport MLE Y es con una frase que creo que a la mayoría de los hinchas del bombillo La va a representar Nassib Caminos de energía Perdona a tu pueblo MLE te necesita Nada más Contundentes palabras Paul Contundentes y fuerte arranca el programa Pero ya vamos a estar hablando un poco sobre Lo que está sucediendo en la interna del club eléctrico Jorge Aguirre Bienvenido nuevamente a su casa Cato Midesports Dieguito, ¿cómo están? Los compañeros, muy buenas noches Y al público que nos ve a través de la pantalla Es verdad que el MLE Esports sí tiene momentos oscuros Y va a seguir teniendo momentos oscuros En el tema de renovaciones Y ya hay cuatro posibles jugadores Que no van a terminar Continuando en el Club Sport MLE Para la siguiente temporada En el caso de los extranjeros Sería Andrés Ricaurte El colombiano que se lo vendió Como uno de los mejores días de la liga colombiana Y no terminó rindiendo También el caso de Rodrigo Rivera Que el único que se puede rescatar Fue el gol que le hizo a Liga de Quito Andrés Mosquera Nuestro compañero que está de viaje Supongo que lo recuerda muy bien Y el tema de los nacionales Gustavo Cortés Que recordemos que Los derechos deportivos los tiene independiente del Valle Y también el tema de Michael Solís Que a pesar de De no tener nueve en estos momentos Por la joya yo vi que ha estado lesionado Michael Solís ha hecho lo que pudo Y bueno, más adelante vamos a seguir hablando sobre este tema Bien Jorge Y por último Pero no menos importante El pequeño angelito de Cato Mi Esports Janino Fayoni Bienvenido nuevamente A Cato Mi Esports ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Diego? Un saludo para ti Para mis compañeros Y para todos los televidentes Y gente que nos ve cada día Mañana o noche Y bueno Un programa que va a empezar Con la trágica situación Que vive el cuadro del club Es por Emelec Que de verdad De verdad no tiene ni un solo día de calma Y yo me pregunto ¿Cuándo será el día En el que Dios le va a decir a este club Basta? Porque parece que las malas noticias No van a terminar de caer por el cuadro del bombillo De ahí tenemos novedades En la otra banda de Guayaquil En el lado de Barcelona Sporting Club Champions League Y sobre todo Mucha, mucha información deportiva De lo que va a ser Copa de Ecuador El día de hoy Y La siguiente fecha del fútbol ecuatoriano Bueno Janino Y arranquemos con la información Del club Sport Emelec Porque el bombillo Ayer Aparecía la noticia De que Carlos Villalba Denunciaba formalmente Ante la FIFA Al cuadro millonario Y hoy Arrancamos el día Con esta noticia Que cualquier flujo económico O deuda A favor del conjunto Millonario Hasta que se pague la obligación De más de 9 millones De dólares Que el club mantiene Con una institución financiera Del país Y además Se procedió a embargar Más de 700 bienes Paul Bueno Se conoció Por medio de De personas En redes sociales Que el Banco del Pacífico Utilizó este recurso En contra del club Sport Emelec Por deudas Que ascienden A los 9 millones Más de 9 millones De dólares Casi 10 millones De dólares Se pudo conocer También por vía De Marcos Mondaini Quien fue Caudal De la última dirigencia Emelec Antes de que asuma José Pilegui Que las deudas De alguna forma Ya estaban planificadas Había un plan En el cual Emelec Podía saldar Estas deudas Pagarlas cada año Porque estas deudas Se vienen Trayendo desde hace años Por la remodelación Del estadio Capuel Ya estaban planeadas Estas deudas Ya estaba por escrito Que se tenía que pagar Estos valores ¿Qué pasó? Parece que el señor Pilegui Llegó a un lugar En el que no sabe Donde está parado Desde hace rato El señor Pilegui No sabe que está en el club O uno de los clubes Más importantes del país No sabe qué hacer Está perdido Está perdido No tiene mapa Y lo peor Es que no hay nadie Que le dé un mapa Al señor Pilegui Para que pueda llevar A un lugar mejor Este equipo Que parece que cada día Va a estar peor Y el próximo año Si seguimos aquí todos Vamos a tener clavar De la segunda categoría Y del partido deportivo Quito entre Melec Jorge, ya veíamos No sé si se podría Llegar a ver este caso Y la verdad Que no me pareciera No me sorprendería Si llegara a pasar Lo que le pasó Al deportivo Quito Hace muchos años atrás Que termina descendiendo Por cifras astronómicas De deudas Que mantenía El equipo De la capital Y ahora Melec Que tiene prohibición De fichar jugadores Tiene un pocotón De demandas Embargos No sé si Se puede dar Esta situación De igual manera Como pasó Con el equipo De la capital Si Diego La verdad Ha habido casos En los que Grandes clubes De la selección De la liga ecuatoriana Han terminado Pues En la quiebra ¿No? Como el caso Del deportivo Quito Como el que mencionabas También Hay algo que Quiero acotar Que ningún equipo ecuatoriano Está con Está salvo De las deudas Creo que Hasta los equipos Más grandes Como Barcelona Melec El que si se pudiera Salvar más o menos Yo te diría Independiente del Valle Porque Independiente del Valle Genera ingresos Por los jóvenes Ya por el tema De las formativas Y todo ese proceso Pero en el tema De Melec Yo creo que Cada semana Cada mes Se va a conocer Una nueva noticia De alguna deuda Con algún jugador extranjero En este caso Se sumó la Alberti También se sumó Lo del tema De los 10 millones Del estadio Entonces si es algo Muy preocupante Porque se van acumulando Muchas más malas noticias En este cuadro de Melec Que eso si No hay que quitar Lo futbolístico Y lo administrativo Porque en lo futbolístico Yo creo que igual Hay algo poco que rescatar Sobre el tema De los jugadores Y en este caso El día de hoy También vamos a conocer La apelación De que Le pueden devolver Los tres puntos a Melec Que sería Algo alegre No del todo En esta segunda etapa Pero más bien La acumulada Que le serviría mucho Para su cupa Torneo sudamericano Así es Jorge Yanino La situación De lo que pude conocer De lo que está pasando En Melec De lo que hoy Se conoció De este embargo Y de que Se le retendrá el flujo A favor del cuadro Millonario Es que hasta cuando Estuvo la dirigencia pasada Se cumplió Con todos los pagos Lo que Se ha dejado de pagar Ciertas partes Es con la dirigencia Actual Si concuerdo Con lo que dice Mi compañero Paul Lo de la dirigencia Del señor José Pilei Es que no le veo sentido Que se encuentre Tan a la deriva En un barco Tan grande Y tan importante Como lo es el club Es por Melec Un hombre Que vino a querer Dar una revolución En el cuadro Del bombillo Y lo único Que ha hecho Es irse hacia abajo Hundir el barco Que si ya de por si Ya contaba Con pagos pendientes Con deudas Que progresivamente Podrían ir aumentando En su directorio Darlas por omiso No dar la cabida A la situación Por la que Puede llegar a pasar Y que a día de hoy Estén pasando Las situaciones Que pasan En el bombillo Por no prestarle atención A lo que Se pudo haber hecho En su momento Es algo gravísimo Es algo Que ningún directorio Debería hacer Poner las deudas Poner las cosas Debajo de la mesa Fingir que todo está bien Y seguir Porque al fin y al cabo Los clubes Que pasan por situaciones Así son una burbuja Una burbuja Que en cualquier momento Pueden reventar Ya le pasó a Barcelona Y parece que le está pasando A Melec Y le está pasando Muchísimo peor De lo que le llegó A pasar al cuadro de Torero Gravísima la situación Que atraviesa Lombillo Sin duda Sin duda Ya que te embarguen Cosas del estadio Suites Estacionamientos Palcos Ya es algo gravísimo Algo que ningún equipo De la talla De lo que es el club Es por Melec Debería estar pasando Y este acuerdo Se lo ha hecho con el banco A partir del 2017 Hasta el 2028 De lo que tengo entendido Se ha financiado A partir de la reconstrucción Del estadio Capo El Paolo Así es Los valores Que debían entrar Anualmente Al banco El Pacífico Rondaban Los millones El millón de dólares Que eran Dinero que entraba De suite Socios Y demás abonados Yo me pregunto Y no les pregunto a ustedes Porque sé que no tienen respuesta Y tampoco le voy a preguntar A la dirigencia de Melec Porque parece que tampoco Tiene respuesta ¿Dónde se fue esa plata? ¿Dónde está la plata Que ingresó al club Todos estos años? Estos dos últimos años El señor Pilegui Se ha encargado De destruir al club Espor Emelec No hay otra palabra Para describirlo Se llama Destruir El próximo año Ya estábamos con el problema De cómo va a fichar El club Espor Emelec Analizando quizás En los programas Si es que Había una ruta de escape Por la cual Emelec podía fichar una Y no fichar otra Y así poderse alternando Y cumplir sus sanciones Pero parece que Se va a solucionar algo Y ya Y otra vez se pone todo negro Lo de los tres puntos de Emelec Hoy, perdóname Diego Los tres puntos de Emelec Hoy es algo que dije Hace dos semanas Los puntos se los van a devolver Pero es una gota De agua clara En un charco lleno de lodo Paul, pero A ver Sin duda La deuda que mantiene El cuadro millonario Todas las deudas que mantiene Se han ido Ha ido incrementando En esta dirigencia Pero recordemos Que ya las arrastraban Desde la dirigencia pasada Pero Diego Esto como dijo Jorge Pasa con todos los clubes Todos tienen deudas Más Especial los grandes Barcelona Emelec Liga El Nacional Lo que pasa es Como la dirigencia Afronta estas deudas Barcelona afronta Las deudas que tiene Con los ingresos Y hace que O hace que aparente Que estas deudas No afectan tanto al club Más allá de que en ocasiones Si lo hagan Lo mismo pasa con Liga de Quito Pero parece que Emelec Y la dirigencia de Emelec Entró a experimentar A ver que pasa Entró solo a poner el nombre A sentarse en una silla Y creer Que en Eme Lo que hacía Era lo mismo Sentarse y que las cosas Se hagan solas Las cosas Nunca se hicieron solas En el Emelec Lo vimos en el 2000 Del 2000 al 2007 Emelec vivió una época oscura Y creo que lo que está viviendo Emelec ahora Es muchísimo peor De lo que vivió en esos años Y no solo eso Y no solo eso Diego Sino también El tema de los ingresos Ya de por si Perdiste un ingreso Muy importante Que era el contrato Que tenías con Gol TV A un contrato con Zapping Que no hay punto de comparación Entre los dos contratos Es un contrato muchísimo menor Indiferentemente Que Gol TV Lo haya cumplido o no De ahí también está El lado de las competencias Internacionales Emelec no tiene No tiene el nivel Ni tiene los jugadores Para poder representar A su equipo En competencias internacionales No, yo creo que su americana Alcanza Su americana alcanza Claro, o sea Se puede llegar a clasificar Pero luego ya Los premios por partidos Que te aseguran victoria Que te aseguran clasificaciones Son premios que al fin y al cabo Le podrían servir a este Emelec Pero si estás tan mal No solo en lo administrativo Sino también en lo deportivo Ahí ¿Cómo saca solución? Porque hasta la gente Ya está harta Los hinchas del Emelec Ya no quieren ir al estadio No solo por la inseguridad Que también es un punto clave A la declive De la situación económica De los clubes Sino también Que no representas nada Los jugadores no suben la camiseta Están cansados de la directiva Y la directiva no se quiere ir La directiva no quiere llamar a elecciones Sin duda, Yanino Y creo que ya es momento De que el señor José Pilegui Ya pida ayuda Porque Él no puede hacerlo solo Sabemos que la directiva Que comenzó con él Se le ha ido uno por uno Y hay A cada rato Nuevos directivos En el conjunto millonario Así que creo que es el momento ya De dejar ese soberbio a un lado Y pedir ayuda Ese es el problema Que no se da cuenta Se peleó con todos Espérame un momento Ya regresamos Y seguimos hablando mucho Del tema Emelec Porque hay mucha tela Por cortar en este tema Regresamos en un breve instante Regresamos Regresamos a Kato Media Sports Por su programa deportivo favorito Agradecerle nuevamente Por su fiel sintonía Noche a noche Aquí Junto a nosotros Y si hablamos de Emelec Hay que hablar Del otro equipo Del astillero Barcelona Sporting Club Que tal vez No sean situaciones similares Pero también No está en un gran momento El equipo torero Y se ha podido conocer Que Lucas Sosa Podría regresar A la saga central Este fin de semana En su compromiso Ante el Nacional Así es Diego En estos días No estuve en el programa Así que no pude hablar Del partido Barcelona Entre Libertad Que mal jugó Barcelona Que mal jugó Barcelona Un equipo sin ideas Yo me esperaría eso De Emelec Del Nacional Que son equipos que En cuanto a plantilla Este año Están limitados Y no solo a plantilla En cuanto a problemas Dirigenciales También los limita demasiado Pero Que mal jugó Barcelona Contra Libertad Porque parece que El último de la tabla Bueno Vimos a Cumbaya Que le ganó Emelec Y le ganó bien Con pocos ataques Libertad supo meterle Más peligro que Emelec Más allá de que tuvo Creo que dos claras Barcelona no tuvo claras Contra Libertad Yo no recuerdo Una jugada clara De peligro de Barcelona Ante Libertad En cambio Si de Libertad Hacia Barcelona Y Barcelona jugó de local Y Libertad Que este año Para algunos Seguramente va a descender Yo creo que Libertad Tiene para pelear Hasta el último Creo que se puede salvar Más allá de que hay Unas distancias muy largas Entre el quinceavo puesto Pero Barcelona recupera Lo que le faltó Contra Libertad Que fue la seguridad En defensa Creo que Nicolás Ramírez No le ha traído Ningún tipo de seguridad A Barcelona Llegó de Chile Para tener terremotos En el equipo canario Y Yohanier Chalá Tampoco hay solución Frank en guerra No está disponible Metió un lateral juvenil Que tampoco Pudo hacer mucho Porque Chalá Tampoco da garantías En defensa Y creo que La defensa de Barcelona Está en el nivel De defensas De equipos Que pelean Media tabla Para abajo Bueno eso Sin duda Creo que La defensa De Barcelona Es algo Que al menos Yo lo vengo Criticando mucho Desde principio De año Porque es una defensa Muy Indeble Se puede decir De una gelatina Frágil Por la banda derecha Desde que arrancó Matías Suárez Nunca dio la talla William Vargas Que se fue al fútbol mexicano Hasta el día de hoy Nos iban preguntando Quién es el lateral derecho Creo que William Vargas Era un buen elemento De Barcelona Creo que Perlaza Para mí Fue lo más destacado Cuando tuvo las oportunidades Cuando tuvo las oportunidades Fue lo que más destacó De ahí Ramírez La verdad que No Tampoco Llena las expectativas Y Sosa Creo que es el que más Da seguridad Pero tampoco convence Totalmente De Jorge Y por la banda izquierda Aníbal Chalá Que si bien Hace bien La función de atacar Pero no puede Al retroceso Le cuesta muchísimo Si es verdad Yo creo que Bueno la defensa de Barcelona Por los nombres Ha de ser una de las mejores En tanto al rendimiento No es que esté Empezando por su mejor momento Lo de Lucas Sosa La verdad Yo creo que es el pilar Fundamental De la saga central De Barcelona Por ahí también No lo quieren arriesgar mucho Ante el partido Con el nacional Sino contra el clásico Que es la próxima semana Que ahí va a ser Un cara a cara La verdad Porque vamos a ver Cuál de los dos equipos El astillero Viene en mejor momento Yo creo la verdad En el tema de juego Creo que Melec Viene un poquito mejor Que Barcelona No tanto A una Como que poniéndolo En un nivel muy alto No pero yo creo que Viene jugando de la mejor manera Y ahí se improvisa con Rangel Y ahí se improvisa con Rangel Ajá También claro Rangel creo que El único partido Bueno que tuvo Fue contra la Católica El local Y ahí nada más Genino Javier Burray Todavía no se conoce El tiempo De cuándo Podría retornar A las canchas Si regresa Javier Burray En el momento Que regrese ¿Le quitará? ¿O Jolán mantendrá A Víctor Mendoza En él? Yo ya lo dije anteriormente Que Jolán haya puesto A Víctor Mendoza Contra Deportivo Cuenca Y es una señal De que Burray Ya no se está pensando En Javier Burray Para el plantel titular De Barcelona Sea decisión técnica O no Ni en Sousa Y ni en Sousa Lo mismo para mí Lo de Ariel Jolán No sé No sé cómo explicarlo Porque a mi criterio Ya los partidos Que lleva jugando Sigue sin mostrar Una identidad de juego Por eso concuerdo Lo que dice Jorge De que al menos El club es por el Melec Que esté donde esté Perdiendo con Cumbaya Al fin y al cabo Demuestra cómo quieres jugar En cambio Barcelona no Si es que ya decides Arriesgar a jugar Con juveniles A querer quemar A tres juveniles En un partido de titular Si ya decides hacer eso Luego tomas la Que quieres Digamos Cambiar Todo lo que tenías Planteo en el medio tiempo Porque no te dan Los juveniles Para jugar el partido Ahí ya te estás equivocando Porque ni siquiera No tienes lo suficientemente Jerarquía Ni prudencia Para morir En tu idea de juego No demuestras nada De ahí Desarmas uno De los mejores Mediocampos Que tenía el fútbol ecuatoriano Con trindada de Sousa y Díaz Que bueno Si es cuestión De Camerino Ya puede ser Una decisión acertada Pero al fin y al cabo No terminas consolidando Tu medio campo Incluso pidiendo jugadores Incluso Incluso pidiendo Refuerzos No consigues Consolidar una idea de juego Independientemente De que los jugadores Te quieran Te quieran disfrutar Los partidos o no Tú tienes el poder Para poder saber Con quien cuentas Y con quien no Y al parecer Holland no se da cuenta Es parecido a esta historia A lo que hizo Holland En el Independiente Le dieron todo el poder Al principio Holland jugaba a Bello Ganó a la Sudamericana Bravo El Diablo El Diablo Rojo volvió Le dieron las llaves del club Casi 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 Le dieron las llaves del club a Holland Y sacan nombres pesados Y ojo Y en la rueda de prensa anterior Lo que dijo Holland Fue que Barcelona Corrió De lo que pudo correr Lo que le faltó Fue pase y profundidad ¿Y por qué le faltan Pase y profundidad? Lo que me llamó Mucho la atención Fue de que Esta es nuestra realidad Lo volvió a mencionar Esta es nuestra realidad Y la verdad Kir O sea No entiendo Esta es nuestra realidad Si tienes Para mí Creo que la mejor plantilla De todo el fútbol ecuatriano Por encima de la de Liga de Quito Y Independiente del Valle Y empatar contra Libertad de Local ¿Cuál es la realidad? La realidad sería Que tuvieras un equipo Que no tuviera recambios Como Imelec La realidad es que No hay buena relación Entre jugadores Y director técnico Algo pasa en la interna Que tal vez No podemos conocer La prensa Sí y dirigencia Y no podemos conocer La prensa O el público Pero O sea Eso se nota Los jugadores La prensa lo sabe La prensa lo sabe Y no duden Que la prensa lo sepa Porque la prensa lo sabe El problema aquí Es que No lo quieren decir ¿Y por qué no lo dicen? Porque se le vendría Todo encima Se acaban las primicias Se acaban las noticias Se acaban las visitas A los entrenamientos Se acaban las cortesías Porque si uno Viniera aquí a sentarse A hablar de la realidad De los clubes Así como habláramos De Melec Del Nacional De Liga de Quito Habláramos de Barcelona Todo sería lindo Porque estábamos dando Información deportiva Eficaz Es cosa que no pasa El problema aquí es Si los jugadores No quieren No quieren jugar Con Holland ¿Cuántos partidos Más debe esperar La hinchada de Barcelona Para que se note un cambio Cuando se note La idea de Holland Si la excusa es Que los jugadores No juegan Porque no les gusta Holland Que vamos a esperar A que termine La segunda etapa Hasta que Holland Pueda tener su propia Pretemporada Lo que sí es que Holland va a continuar De aquí al proyecto Del 2025 Eso está seguro Porque el propio presidente Lo ha confirmado Lo mismo dijo Con Diego López Claro No olvidar que Antonio Álvarez Fue el mismo Que renovó a Diego López Y lo terminó sacando A principios de primera etapa Claro Él dijo que quería Un proceso con Diego López Que Diego López Iba a estar un largo tiempo En el Barcelona Y lo votó Creo que con Holland Va a pasar lo mismo Y va a seguir pasando Lo mismo Desde el 2019 Que el Barcelona No encuentra estabilidad En técnicos Eso ya lo comentaba Con una persona Exterior aquí del canal Y le decía A mí me parece Me parece Tan ilógico Que el presidente Antonio Álvarez Porque ya Él ya estuvo En la directiva pasada Con Alfaro Moreno Y ya sabían Cómo era el estilo De juego de Diego López Si no te parecía Si no te gustaba El sistema de juego De Diego López Que ya lo habías visto Una etapa El año pasado ¿Por qué no ¿Por qué lo mantuviste Y lo sacaste A mitad de temporada A mitad de etapa ¿Por qué? Y no empezaste El proceso del 2024 Con Ariel Holland Claro Porque se puede criticar Se puede criticar El Barcelona De Diego López Pero al menos Ese Barcelona Tenía una identidad De juego Al menos El Barcelona De Diego López Sabía lo que quería jugar Y tenía Defensa en medio campo Y delantera consolidada Lo de Ariel Holland Lo de Ariel Holland Que ya no es que recién Está empezando Ariel Holland Ya lleva más de 20 partidos Y que aún así Siga sin al menos Saber qué quiere jugar Al menos sin tener Un equipo titular consolidado Ni una alineación No tiene ni una sola alineación Consolidada En más de 20 partidos Para mí Eso ya es algo Muy 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 importante Que se le puede criticar A este nuevo técnico Del cuadro torero Ariel Ariel Rescalvo Holland Ese debería ser el nombre Ariel Rescalvo Holland Pero bueno El equipo de Diego López La verdad Sí Tenía una idea Consolidada Una idea de juego Pero por momentos El equipo de Diego López Era mucho más físico Que el de Ariel Holland Era mucho más físico Presionaba más Retrocedía Pero O sea Había una sincronización De qué movimientos hacer Pero por momentos Quedaba partida El medio campo La defensa Con la delantera Quedaba muy Claro Lo que yo lo criticaba Bastante El tema de Diego López Es que se desinflaba mucho Al medio tiempo Al segundo tiempo No tenía el recambio Necesario versátil Que le hacía falta El mismo gaste físico Claro El mismo gaste físico Hacía que no tenga Los recambios Para Para digamos Poder sustentar Lo que cae de partida Así es como se le iban Los partidos Podría Lo que pasó en Libertadores Ibas ganando 2 a 0 Contra talleres Medio tiempo Y le dieron vuelta Desarmas tu Tu medio campo Porque es verdad Que Con el Cobresal También 1 a 0 Claro Es verdad Que el medio campo Ese medio campo No te daba Para 90 minutos Pero al menos Te daba Para arrancar El partido Ganando Que es lo que pasaba Pero el problema López Es que no pensaba En los recambios Y en como Como aguantar El partido Más que nada Y buscarlo Más adelante No solo Jugar al resultado Bueno Yanino Quedémonos Ahí de momento Y ya regresamos En un breve instante Porque regresamos Con una dinámica Que yo sé Que les va a gustar Sobre la selección Ecuatoriana Volvemos Regresamos Regresamos A Kato Media Sports Ya en el tercer bloque De su programa deportivo Favorito Y lo prometido Es deuda Porque tenemos Una dinámica Que les va a encantar Y trata sobre La selección ecuatoriana Cada uno de nosotros Solo a falta Del señor Juan Pablo Cortés Que estará con nosotros Ya el día de mañana Pero tenemos Nuestras propias Listas de convocados Que se sabe Que el señor Sebastián Becacese Lanzaría la oficial El día viernes Pero consultamos A cada uno De los panelistas Qué nombres Les gustaría Que estén En esta lista De convocados Del técnico Argentino Así que Revisemos primero La lista Del señor Jorge Aguirre Esta lista De convocados Que él Tiene pensado Y que cree Que deberían estar En estos dos Próximos partidos De eliminatorios En el pórtico Alexander Domínguez Hernán Galíndez David Cabezas Defensas Ángelo Preciado José Quintero Félix Torres Joel Ordoña Espiro Incapié William Pacho Javier Arriaga Jackson Poroso Pervicesto Piñán Y Jovaner Chávez Como mediocampistas Moisés Caicedo Carlos Grueso Oscar Zambrano Alan Franco Patrick Mercado Joao Ortiz Junior Sornosa Pedro Vite Como delanteros Alan Minda Jeremy Sarmiento John Mercado John Yeboa Gonzalo Plata Que regresaría Jorgeito En el Valencia Kevin Rodríguez Leonardo Campana Y Miguel Parrales El goleador Del Orense Pasemos A la lista De Yanino Falloni Señor Yanino Ayúdeme leyendo Su propia lista De convocados Si claro Dieguito En la portería Tendríamos a Alexander Domínguez Hernán Galínez Y Pedro Ortiz Que a mi criterio Si o si Debe estar Asisa como tercer portero Y en las defensas Piero Incapié En el mediocampo Tendríamos a Alan Minda Moisés Caicedo Jackson Méndez Alan Franco Carlos Burreso Jeremy Sarmiento John Yeboa Gonzalo Plata Yander Corozo Anderson Julio Oscar Zambrano Y Junior Sornosa Para dejar en la delantera A Ender Valencia Kevin Rodríguez Leonardo Campana Que a muchos tal vez No les guste Pero por su actualidad Futbolística Debería estar Para cerrar Igualmente con la misma opinión Miguel Parral Ahora veamos La lista de convocados Del señor Paul Ayala Por favor Paul Díganos Cuál es su lista De convocados Claro Me puse el uniforme De Beca Chese Y en el arco Puse a Hernán Galínez A Pedro Ortiz El mejor alquero De la Liga Pro Y a David Cabezas El segundo mejor alquero De la Liga Pro En defensa Puse a Pedro Incapié Félix Torres William Pacho Joel Ordóñez Andrés Micolta Que los últimos partidos No estaba destacando En Pachuca Pero tuvo un buen rendimiento En el inicio Del equipo de Almada Ángelo Preciado Pervis Estupiñán Johan El Chávez José El Choclo Quinteros Y Yaimar Medina En el mediocampo Llevo a Alan Franco Pedro Vite Moisés Caicedo Oscar Zambrano Carlos Grueso Jeremy Sarmiento John Yeová Y Alan Minda Y en la delantera Mi tridente de ataque Es Ener Valencia Kevin Rodríguez Y Miguel Parrales Miguel Parrales Hasta el momento Creo que se está repitiendo En todas las listas Debe ir sí o sí Definitivamente Ahora veamos Mi lista de convocados ¿Cuál es? Jorge Aguirre Ayúdenme leyendo Claro, yo tendré el gusto De decir su convocatoria Porteros Hernán Galíndez Alexander Domínguez Y Pedro Ortiz En las defensas Piero Incapié William Pacho Félix Torres Jackson Poroso Joel Ordóñez Robert Arboleado Félix León Luis Fernando León Luis Fernando León Está bien Joanner Chávez Ángelo Preciado Y José Quinteros En la parte de mediocampo Carlos Grueso Moisés Caicedo Alan Franco Oscar Zambrano Alan Minda Jeremy Sarmiento Pedro Vite Junior Sornosa John Yeboah Gonzalo Plata Yander Conozo Chechea Arroyo Anderson Julio Y en los delanteros Ender Valencia Leonardo Campana Miguel Parrales Y la sorpresa Ronnie Carrillo No, pues señor Dejando fuera a Kevin Rodríguez A mí me parece Que más sorpresa a Kevin Rodríguez No merece estar en selección Yo lo digo abiertamente Kevin Rodríguez No merece estar en selección Y pone a Leonardo Campana Y no es que tenga Nada en contra de él Y pone a Campana No, no, no En la actualidad Tú puedes ver Kevin Rodríguez Está jugando en Europa Y está jugando de titular Jugando de titular Jugando 90 minutos Cada partido Y lleva un gol En toda la temporada Un gol Creo que ya pasó El tiempo en el que Los delanteros Se lo jugan por goles Creo que ya pasó ¿Y en la selección ¿Cuándo va? Pero estamos hablando De la actualidad No, bueno Entonces Ender Valencia También tenía una mala Actualidad futbolística Y lo vamos a seguir llevando No, no, no Ender Valencia No puedes comparar Lo que está haciendo Ender Valencia En el Inter de Brasil Con lo que está haciendo Kevin Rodríguez Que sí juega Que no se le puede decir Que no juega en Europa Porque sí está jugando Y sin embargo Está jugando mal Y es la realidad No puedes decir No puedes decir Que hay que nomás Juzgar por lo que hacen En selección los jugadores Porque igual Lo de Kevin Rodríguez En selección Tampoco es que es destacar Para dejar de lado Lo que hace en su club Tampoco es que Pero ya Comparémoslo con los delanteros Que dijeron ustedes Bueno, creo que tú Y Diego dijeron Eduardo Campana Comparémoslo con Campana En la selección Comparémoslo Kevin Rodríguez Dos goles Una asistencia ¿Cuándo lleva Campana? Pero en selección No creo que son más los minutos No creo que miras los partidos Porque Campana Lleva nomás siete partidos Con menos partidos Kevin Rodríguez Ya lo había superado Y en los siete partidos Solo dos arrancaban La asada titular Y Kevin Rodríguez Tampoco arrancó Con titular la mayoría De los partidos Es más Contra Bolivia Entró de suplente En los últimos minutos Yo solo hago una pregunta Aquí espero Que me sean sinceros ¿Ven los partidos Del Inter de Miami? Yo sí Por eso Leonardo Campana Está bien Leonardo Campana Aporte en juego Sin jugar Sin jugar Sin jugar Leonardo Campana Aporte en juego Aporte a lo que quiere El Tata Martino Inclusive en los últimos minutos Entrando hace los goles Entonces yo no sé a mí Para qué la verdad Y el mismo error Cumple Kevin Rodríguez A Kevin Rodríguez Lo metieron los últimos partidos Lo hizo gol Bolivia Argentina Hay que llevarlo Porque si no es así Entonces llévemoslo A Enervalese Hasta que cumple los 40 años Llévemoslo a Kevin Rodríguez Entonces hasta que cumple Los 40 años ¿Para qué vamos a llevar Alanteros si no hay alanteros? Yo le voy a decir algo Sobre el tema De Kevin Rodríguez Yo no tengo nada En contra del chico Pero a mi parecer No merece estar en selección No tiene el nivel de selección ¿Pero cuáles son sus argumentos? Hermano ¿Cuántos goles ha marcado en Europa? ¿Cuántos goles marca en selección? Es verdad No contribuye a goles Pero participa en el juego Es rápido Yo no sé si Yo no sé si lo que quieren No hay en el tema Déjame concluir la idea Ahora Kevin Rodríguez No es un delantero Y no sé Se les están vendiendo así Desde que llegó Gustavo Alfaro Les están vendiendo la idea De que Kevin Rodríguez Es un delantero centro Y no es un delantero centro Es un extremo Y por nivel A mi parecer No merece estar En la Liga de Bélisca aún Ender Valencia Tampoco es delantero Recordemos Ender Valencia Nunca fue delantero Pero se convirtió en el proceso Ender Valencia arrancaba Se adaptó a un fútbol Que necesitaba un punta Pero Ender Valencia Siempre fue un jugador Que basculaba en el ataque Pero Ender Valencia Llega con Sampaoli Llega terminándose en un 9 No pero creo que Ender Valencia También se ha ido acomodando Como el 9 Que es ahora Por el tema de que Tal vez físicamente Ya no le da para cumplir La función que cumplía antes Tanto en la selección ecotriana Como Desde que era joven Desde que era joven Yo lo recuerdo en el MD Desde que era joven Siempre se tiraba para el centro Que era Felipe Pau Pues en su tiempo Sí Exactamente Él era suplente De Felipe Caicedo A ver hagamos algo Veamos nuevamente La lista de convocados De Jorge Aguirre Y cada uno va A dar su opinión Que le parece Esa lista de convocados Primero La del señor Jorge Aguirre Yanino Pues Creo que la única Cuidado con lo que dice Lo que me parece raro Es que no haya llevado En primero al portero Que haya puesto por encima A David Cabezas Que a Pedro Ortiz Que es verdad que Creo que en la actualidad Los partidos que ha sacado Adelante de David Cabezas Han sido más importantes Que lo que ha hecho Pedro Ortiz con Embelec Pero recordemos Que lo de David Cabezas Es nuevo Hasta antes de que arranque La segunda etapa Nadie hablaba de David Cabezas En cambio lo de Pedro Ortiz Es una regularidad Que lleva de muchas temporadas atrás No solo a esta temporada Por lo que Que ya no lo llamen ahorita Que más que nada Creo que es el capitán Del pobre barco Que tiene Embelec Sería algo insólito Y segundo también No sé si sea una decisión técnica Pero más Creo que ahí hay nombres Que están por debajo Del nivel actual De Robert Arboleda A mi criterio Yo también Justo iba a hacer esa pregunta Javier Arriaga Señor Jorge A ver La verdad Para mí Javier Arriaga Para que le pongan a rezar A los muchachos Yo creo que Yo creo que cumple igual En el tema De que siempre aporta A la selección O sea En el tema Claro Yo también lo llevo Aporta a divertirse El punto es que aporta Lo del Jackson Poroso También Bueno acá Algún señor convocando Es mi colta Y el último partido De mi colta Fue literal hace un mes Entonces Lo de mi colta Solo jugó un partido Y yo lo llevo A Jackson Poroso Porque ya tiene experiencia Y aparte ha jugado Muchos más partidos Que antes mi colta De ahí en el tema De los delanteros El tema de la selección Poroso Que yo no lo puse Es porque no está jugando No está jugando En el león Es claro No sí Lo mismo que mi colta Cabral y Barreto Están por encima de mi colta Por eso yo lo puse A Arbolea Porque no solo Para mí actualmente Con el nivel que tiene Arbolea es el mejor Defensa derecha No claro Arbolea también Sabes que yo estaba Pensando ponerlo Arbolea O Luis Fernando León Pero yo creo que El tema extra futbolístico Por el tema de Arbolea Yo creo que se va a complicar ¿Por qué no me mencionas Lo de Plata? Porque lo de Plata Es un jugador que en verdad Necesitamos ¿Por qué? Porque en la sala defensiva Ya está justificado Como Pacho, Félix Y Piero Incapié Entonces en el tema de ataque Yo creo que Plata Tranquilamente podría ir a titular Si se me va a convocar Claro, pero eso ya es injusto O sea, si no lo llevas Arbolea por disciplina Pero sí a Plata Porque lo necesitamos Y para mí Ahí ya se está jugando Con una vara diferente Pero es que igual En una parte Necesitamos un jugador Y en la otra no Para mí Arbolea No va a ser titular Si es que se lo lleva Para mí Plata Si va Si sería titular No Plata titular por encima Y Evois Sarmiento para nada Veamos la lista de convocados Del señor Janino Fayoni Por favor Ayúdenme con esa lista De convocados De Janino Fayoni Un nombre que sí me gustó Fue Joao Ortiz Señor Jorge No, claro Sí, Joao Ortiz Y Patrick Mercado Son el eje fundamental Del mediocampo De Independiente del Valle Pero bueno Para continuar Quiero Muchas opiniones La lista de Janino Fayoni ¿Qué tal? Bueno A mí me parece bien Los porteros Creo que Alexander Domínguez Se lo llevaría Como tercer arquero Pero creo que El puesto de tercer arquero Siempre Alexander Domínguez Escuchen El puesto de tercer portero De la selección De cotidiana de fútbol Tiene que ser Para un jugador joven Que ya se vaya Fogueando En este ambiente De selección Sea Irma Arnapa David Cabezas A Moisés Ramírez No lo voy a nombrar Si alguien me espera Hay que nombrar a Moisés Ramírez Pero no puedes nombrar A Moisés Ramírez Quedémonos ahí Ya seguimos Con esta dinámica Que yo sé Que les está gustando mucho Porque este tema De la lista de convocados Siempre es un debate No solo por parte De la prensa Sino también por parte De la hinchada ecuatoriana Pero regresamos En un momento Con mucha más información Aquí en Cato Media Sports Regresamos 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 Al último bloque De Cato Media Esports Hoy 2 de octubre Ya a mitad de semana Y agradecerles nuevamente Por su fiel sintonía Noche a noche Aquí a partir de las 7 De la noche En Cato Media Sports Su programa deportivo favorito Y comentamos Nuestras listas de convocados Esta dinámica Que hemos hecho Para ustedes El día de hoy Y nos quedamos Con la lista de convocados Del señor Paul Ayala Si me puede ayudar Al señor Adrián En los controles Si me puede ayudar Con esa lista De convocados Del señor Paul Ayala Que la estábamos Analizando Ahí veíamos ¿Yanino Fallón? Sin Domínguez Una lista Sin Alexander Domínguez Que siento Que en la selección Porque tampoco Se puede decir Que el nivel De Domínguez Actual es malo Porque no tiene Males Pero hay mejores Pero de ahí Que me quieras traer A David Cabezas Que es verdad Que está siendo De lo mejor Del Nacional El tercer arquero Siempre se lo llevan A pasear Es lo que dije Es que no creo Que se lo llevan Nomás a pasear Se lo llevan Para afogárselo Por eso tiene que ser Un arquero joven Y ojo Que David Cabezas Sería una de las sorpresas En la convocatoria De Cacés De lo que se ha podido escuchar Y estaría bien Y esperemos que sea así Que no sea Gilmar Napa De nuevo Esperemos que sea así Porque un portero Que te lanza Dos partidos Al año Que no juega Independientemente De que haya cumplido Microciclos Porque si es así Llamamos a Eduardo Bores Que él también ha cumplido Microciclos con la selección Y él es titular No juega en libertad No juega en libertad Pero has visto Los partidos de Eduardo Bores Con libertad Claro, claro Pero juega en libertad El club pesa Y Gilmar Napa Cuando jugó El único partido Que jugó De los dos únicos partidos Que jugó Esta temporada ¿Qué le pasó? ¿Regaló un penal? ¿Regaló un gol? No me parece que regaló un penal Porque regalar Es una palabra Que expone al arquero De una manera infantil Pero viste como Yo claro que vi el penal Yo estuve en el estadio Ese día Claro que vi como fue la situación Y el gol En el que rechaza mal La pelota Tampoco te pareció un regalo Yo no me acuerdo De ese gol Yo me acuerdo Del gol que le hizo Danubio Que fue un golazo Y nada más Ahora veamos la lista De convocados del señor La La suya No La suya La última La mía Dejemos la del último La mejor para el final Bueno Ahí está la mía Ahí está la mía Críticas, críticas señores Yo no sé Ronnie Carrillo Qué hace Es la verdad Yo también Y tampoco Campán Creo que Lo mismo que ustedes decían De Chico Cabezas El Nacional Creo que Ronnie Carrillo Se merece una oportunidad De foguearse Más no De ser titular O de ingresar Como suplente Pero está mayorcito Como para foguearse Ese pollo Ya está rostizado Sí, también Y como sparring Yo también Por ejemplo Llevaba en la posición Delantera Porque es una posición Que creo que Nos hace falta mucho Trabajar Justin Cuero Justin Cuero El Chico Bando Que por más que no juegue En Barcelona Lerma El Chico Lerma No, pero estoy hablando Específicamente como Delantero Centro Lerma No es delantero centro Anderson Julio Anderson Julio La verdad sí es un nombre Interesante Anderson Julio Porque aparte Él empezó como Bando En Liga de Quito Pero ahora Allá en el equipo De la MLS Está siendo como Delantero centro Y le está haciendo La diferencia La verdad Con el equipo En las primeras posiciones Lo de Yáner Corozo Yo creo que Yo mercado De lo poco Que lo vimos En los dos partidos Eliminatorios Para mí lo se ve bien Porque aparte De ser un jugo horágil Que a la final Lo terminaron usando Como delantero Cosa que no es su posición Tenía remate De larga distancia Cosa que también se precisó Y es algo que nos hace Mucha falta Sí, eso es verdad Porque al fin y al cabo Esos son goles Que te pueden sacar Un partido complicadísimo Como por ejemplo Para ver contra Brasil ¿Por qué lo llevo Yáner Corozo? Porque tiene Creo que Es de lo mejor Lo más rescatable Que se puede salvar De Barcelona Sporting Globe Actualmente Creo que Y además Es uno de los goleadores De la Liga Y cuando fue Ecuador Lo que jugó De los amistosos Así sea que sean amistosos No lo hizo mal Ya que Becacés No lo había querido probar Y lo pueden usar Tanto en banda derecha Como en la banda izquierda Hay algo muy curioso En todas las listas Que no está Kendrick Paez Sí No está Kendrick Paez Se le ha pasado Más en farándula Que en lo que conlleva El fútbol Eso es algo que debatimos El día de ayer Y la verdad Un hombre interesante Chechá Roy No se lo digo La verdad Yo siento que puede ir Convocado Pero siento que sería Muy explotable Esa sería una de las sorpresas También Y para mí sería Una grata sorpresa Sí Kendrick Paez Hoy dio declaraciones Que le afecta mucho Sí Que le afecta mucho Porque es un joven De 17 años Amigo Kendrick Eres un joven De 17 años Y fumando Babe Utilizando cosas Que te hacen daño A tu nivel futbolístico A tu salud Y a tu salud Incluso No puedes venir A querer recatarte De que lo que dicen En redes Te llegue a hacer daño A ti Porque es tu propia decisión Lo que se comenta Es lo que tú haces No son inventos Ni siquiera se comenta El bajo nivel futbolístico Que estás presentando En los últimos partidos Lo que se comenta Es tu vida Extrafutbolística Que es la que tú decides Tener al no ser Responsable ni maduro A la hora de tomar decisiones Y eso es lo que te debería costar Esta convocatoria Dos nombres que se repiten Que he visto Que se repiten bastante En nuestra lista de convocados Es el nombre de José El Choclo Quinteros Y Oscar Zambrano Que juegan en los Old City Yo creo que igual El recambio de Angelo Precios Y de Choclo Quinteros Porque está también hurtado Pero hurtado Ya hemos visto Creo que es suficiente Y creo que No aporta en nada Al juego En la selección Y ahí también Lo de Oscar Zambrano Para mí lo está haciendo muy bien En el Old City Allá en Inglaterra Ya marcó su primer gol Y su primera asistencia Yo creo que sería El recambio De Moisés Caicedo O quién sabe En un futuro Llegar a ser una pareja De mediocampos Yo creo que en el tema De Carlos Bresos Es un jugador fijo A pesar de que No aporta mucho en su equipo Pero aporta mucho a la selección En el tema de bloqueos En el tema de quitar balones Lo de Jackson Mendes También se Se comenta mucho Pero yo creo que Jackson Mendes No está ahorita Para estos dos partidos Para mí Jackson Mendes En su mejor momento Debería estar en esta lista Pero ¿Saben qué? Creo que Oscar Zambrano No va a ir a esta lista Creo que lo que va a pasar Con la selección Es que se resuelva Este tema que él tiene Con su supuesto caso De doping Creo que la selección No se quiere regar Así como se arriesgó Con Bayron Castillo Para mí sería Una merecida convocatoria Porque como dijo Jorge Oscar Zambrano Lo está haciendo muy bien En la Championship Con el Hull City Y sería casi Un segundo Moisés Caicedo Imagínense tener Dos Moisés Caicedos En la media cancha No pasa a nadie No pasa a nadie Moisés Caicedo sería Espectacular ¿Sabes qué jugador está perdido? Que no se le conoce Sebastián González Sebastián González Está sin equipo Está sin equipo La verdad que un gran futuro Y culpa de él mismo Malas decisiones De él mismo y del papá El papá es el que lo representaba Es culpa de él mismo Malas decisiones Nadie más Que te llevan a veces Culpa cuando tú escoges A tus padres Y no digo que todos los padres Sean Sean Tengan la culpa O sean malos Y quieran hacerle algo mal A su propio hijo Pero A veces Personas que no están Preparadas Preparadas Para manejar la carrera O un futbolista No deberían ser El representante De los jugadores Por más que sean menores de edad A mí lo que me molesta Es el ego De algunos futbolistas Porque no es el primer caso El de González Jugadores que quieren cobrar Como si fueran titulares Estrellas de sus equipos González quería cobrar Casi casi lo mismo Que Piovi Siendo suplente Juvenil Y teniendo menos de dos años En Liga de Quito ¿Por qué? Porque fue suplente En la Copa Sudamericana Que ganó la Liga Lo que sé Cada vez que entraba Marcaba la diferencia Se va a tener con la Pero si Al fin y al cabo A veces Si es que no tienes la cabeza Donde tienes que tenerla Te termina costando Tienes que mantener En esta raya Quedémonos ahí Con el tema selección Porque ya El tema selección Va a estar mañana Y hasta el día viernes Y toda la próxima semana Va a estar de largo Porque se vienen Fechas de eliminatorias Pero hay ecuatorianos En Champions League Y ya hoy Concluyó La participación De los ecuatorianos Con Joel Ordóñez Del Club Bruja Cianino Si la verdad El ecuatoriano Pudo ser titular Este partido Y lo hizo bien Siento que Si sacó la cara Y hasta donde Vivan ganando No sé el resultado Cómo habrá finalizado El partido 1-0 ganó 1-0 si ve la victoria Joel Ordóñez Que ha sido figura En este Club Bruja Y se ha mantenido titular Durante estas dos etapas Que ha estado en el club Que se mencionaba Que podría arrebatarse La titularidad Porque recién habían fichado A un nuevo sabero central A Sergio Romero A Sergio Romero Pero ha demostrado Que tiene la talla Para ser titular En un equipo Que juega en la Champions League Y que gana en Champions League Así que solo espero Que Sebastián Becacese Si lo tome en cuenta Y que lo lleve Y que al fin y al cabo En cualquier emergencia Lo tenga ahí Para darle minutos En la selección Jorge Ángelo Preciado Gran actuación El día de ayer El William Pacho Por más que Mucho se comenta Que fue el error de él El primer gol del Arsenal Pero de ahí Creo que todo el partido Estuvo muy firme En la saga central Y Pierre Incapié Que también Lo sigue haciendo De buena manera Esperemos que En la siguiente temporada Mucho Le pudo haber sacado Tranquilamente Lo importante es tenerlos Como recursos De un enganche Y no sé si lo lleven A Sornosa Si yo tampoco Recordemos la razón Por la cual no fue Ya dejó de ir Todos nos acordamos Bueno pero ya hay Lista de convocados Ya hay lista de convocados Pero no es de la selección mayor Sino de la selección Sub-16 Porque participará En el Sub-15 Que se desarrollará En Bolivia Aquí vemos Justin García De Liga de Quito Miguel Peralta De Independiente Miail Baca Del Nacional Darío Castillo De Barcelona Deiner Oroñas De Independiente Yalma Ramírez Del Elche De España Juan Angulo De Independiente Benny Birner Del Killer Holstein De Alemania Este chico Que es de padre Alemán Y madre ecuatoriana Y Benny Atahualpa Que es el segundo nombre Renato Caicedo Universidad Católica Fricio Caicedo Del Liga de Quito Ederson Castillo También del Liga de Quito Malcom Da Costa Ojo también Con este nombre Que es de madre ecuatoriana Que participa En el Bournemouth De Inglaterra Yacy García De Barcelona Justin Lerma Jugador ya del Borussia Dortmund También que juega En el Liga de Independiente El Valle actualmente Jordan Mejía Del Elche Joshua Minda De Liga de Quito Virgilio Olaya De Sociedad Deportiva Aucas Kevin Pineda De Liga de Quito Edwin Quintero Olegre Quintero Bolívar Tobar de Melec Y Densi Manteca Paola La mayoría de estos jugadores No han debutado en primera Creo que más allá De Justin Lerma Todos siguen ese proceso De juveniles Y esperemos la selección Sub-16 Que es una gran camada De jugadores Ahí están los hermanos Quintero Puedan destacar Porque Ecuador No va a dejar de sacar Grandes jugadores La generación La generación de ahora Ya son buenos Y yo espero Y creo Que la generación Que viene Van a ser Muchísimos mejores Que los que están ahora Bueno Ahí también Ya hay lista De convocadas Pero De la selección Femenina Sub-17 Para el mundial Que se desarrollará En República Dominicana A partir del 16 de octubre Al 3 de noviembre La primera vez Que la selección Ecuatoriana Sub-17 Femenina Participará En este torneo Ahí vemos Varios nombres Dominica Palacios Xiomara Alcibar Mari Guerra Fiorella Pico Valeria Briones Rosa Estupiñán Emily Emily Vargas Y ahora veamos En qué grupo Se encuentra Para recordar En qué grupo Se encuentra Nuestra selección Ecuatoriana En este mundial De República Dominicana Si me ayuda Por favor Señor Adrián Con la gráfica Ahí vemos En el grupo A Ecuador Junto al anfitrión República Dominicana Nueva Zelanda Y Nigeria Jorge Si la verdad Va a ser un gran Un gran rival República Dominicana Al ser la anfitriona De este mundial También está Nueva Zelanda Y Nigeria Que bueno Poco conocimiento Tenemos sobre cómo Juzgan esas selecciones En el tema femenino Pero esperemos Que nuestra querida selección Pueda aspirar a pasar Primero de fase de grupos Y luego enfocarse En las demás participaciones Las fuertes de ese grupo Las fuertes del torneo En sí Yo creo que va a ser Colombia España Y por ahí Brasil Porque el último torneo De femenino Fue creo que los Juegos Olímpicos Y Brasil España Y Colombia Fueron las que más destacaron Colombia Gran actuación Claro Grandes jugadoras Bueno Eso ha sido todo De momento Estamos concluyendo El programa de hoy De Cato Midesports Pero señor Paul Ayala Algo antes De despedirnos Bueno Nada Que agradecido con ustedes Por recibirme de nuevo Después de tantos días De ausencia Esperando que todo Le salga bien A toda la gente Que nos ven también Y bueno Claro Esperemos que esto Siga yendo Y que todo salga bien Para todo lo mal De lo que hemos estado Hablando hoy Señor Yanino Fayoni Sí Más que nada Agradecido con ustedes De tenerme un día más De este programa Y bueno Comentar que Espero nos puedan Seguir sintonizando Cada día Cada noche y cada mañana En su lugar favorito En los que nos puedan ver Ya sea radio Redes sociales Youtube O incluso en la televisión Estar pendiente de nosotros Así como nosotros Estaremos pendientes de ustedes Ya por ahí me enteré Que en Youtube Cada uno tiene Su club de fans Página de Facebook Club de fans De Yanino La fanática La ponática Yo soy humilde Yanino Yaninonáticas Señor Jorge Aguirre Palabras antes de irnos Bueno Sí La verdad Una jornada De lo nacional Algo frustrada Por todos los temas Que están atravesando Los clubes Del astillero Una gran fecha Que tuvimos el día de hoy De la Champions League Y el día de mañana Que va a jugar Nuestro querido Moisés Caicedo Algo con el corazón partido Porque perdió el Real Madrid Pero una gran alegría Que mi jugador Aniñado Que es Jonathan David Haya hecho el gol En el Ante el equipo merengue Un Real Madrid Que de superestrellas Que en su competición Favorita Se vino abajo Un espejo del 2006 Y ojo Espejo Es mi nuevo portero De fútbol El club Barcelona Pero bueno Eso y mucho más Mañana también habrá Rueda de prensa Sebastián Becacese Así que estaremos Atentos y pendientes De esto De lo que pueda decir El técnico argentino Previo a estas dos Fechas de eliminatorias Que Ecuador enfrentará A Paraguay Y Uruguay Eso ha sido todo Por el día de hoy Agradecerles por su fiel Sintonía Y nos vemos El día De mañana